La Guarabachanga se puede usar Un día yo fui al central, a casa de mamá y ney Y del trambiche saqué, guarampo para el café La Guarabachanga se puede bailar La Guarabachanga se puede usar En Cuba se da el tabaco, en Cuba se da el café En Cuba se da la caña, porque en Cuba rica es La Guarabachanga se puede bailar La Guarabachanga se puede gozar Mira, si quieres fumar tabaco, si quieres tomar café Le da la vuelta al trapiche, igualito a mamá y ney Esa negra, mamá y ney, que fuma tabaco y toma café La Guarabachanga se puede gozar Oye, ya yo me fumé el tabaco, ya yo me tomé el café Como cubano recuerdo de la vieja mamá y ney Si, la Guarabachanga se puede bailar La Guarabachanga se puede gozar La Guarabachanga tiene lo que necesitas Pa' bailar y echar un pie en alegría contagiosa y mucho sabor Ya está de moda otra vez La Guarabachanga se puede bailar Te lo traigo yo, nene La Guarabachanga se puede gozar Ven, 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 ven Venga a bailarlo, venga a gozarlo Que no se baila sencillo en un solo ladito Tú verás qué bueno es La Guarabachanga se puede bailar La Guarabachanga se puede gozar Guarabachanga, guarabachanga, guarabachanga Buena te dejo yo, ven, 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 ven Mi amiguito, que está cantando mayito La Guarabachanga se puede bailar Sonero de corazón La Guarabachanga se puede gozar Que llamen al ojón, pero ahora Que llamen al ojón, pero pa' que empague la cantera Y que suene la sirena ¡Aaah! ¡Fuea! Guarabachanga, guarabachanga pa' ti Pa' ti, pa' ti, na' ma' ¡Vamos! ¡Otra vez! Guarabachanga, pa' aquí, na' ma' ¡Eh, eh, 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 eh! Guadalajara se puede bailar Guadalajara se puede gozar Que nadie se olvide En Cuba se da el tabaco En Cuba se da el café En Cuba se da la caña Porque Cuba es rica Me voy ¡Sí!